...pues aquí podéis ver una producción de esculturas... ...que se basa en procesos de moldeo a raíz de modelos del natural... ...incluso hay algunas esculturas en las que hemos repetido con algunos modelos... ...se trata de un material que utilizamos que se llama alginato... ...es el que utilizan los dentistas para hacer el molde de los dientes... ...pero nosotros le añadimos unos cuantos recipientes más... ...para que la escayola o cualquier material depositivado... ...pues conserve mejores propiedades de dureza, de conservación, de detalle... ...y todos son vaciados, vaciados de escayola en este caso... ...hay algunos que son propios vaciados de alginato... ...en alguna obra se nota el tacto... ...es un tacto muy suave y muy purificado, no pesa casi nada... ...y es uno de los nuevos materiales que nos está abriendo puertas... ...ahora de hacer reproducciones escultóricas... ...ya estamos dejando un poco atrás el cemento... ...o materiales como la resina de poliéster que son tóxicos... ...este material es inocuo para la salud... ...y da unos resultados magníficos... ...yo nací en Linares... ...nací en Linares y a los 19 años así... ...pues me trasladé a Baeza... ...a estudiar en la Escuela de Arte Gaspar Becerra... ...el ciclo superior era antes de Escultura, Arte Aplicada a la Escultura... ...y cuando terminé me fui a Granada... ...a empezar la carrera de Bellarte... ...luego másteres de Producción, Investigación en Arte... ...másteres de Profesorado... ...todo ese tipo de estudios han dado pie a conocer a la gente... ...y a purificar técnicas... ...a hacer exposiciones... ...y gracias a ello estamos ahora emprendiendo una tesis... ...una tesis acerca de estudios de materiales de reproducción... ...y nos está dando también unos resultados magníficos... ...a la hora de encontrar nuevos materiales... ...y nuevas vías de estudio... ...aquí expuse por primera vez Linares en 2007... ...gracias a la Casa Pintada... ...que se celebró un certamen internacional... ...que se llamaba Con el Cuadro al Aire... ...que era hacer una especie de serigrafía... ...con pintura de gran tamaño... ...que se ponía en el paseo de Linarejo... ...y luego en 2013... ...en 2013 pude exponer también con el Ayuntamiento... ...en la Galería de la Casa de la Juventud... ...que fue también una exposición individual... ...en el que llevé algunas de las obras que hay aquí... ...y tuvo también un resultado magnífico... ...uno de los propósitos de esta exposición... ...aparte de atraer a toda la gente posible... ...y por supuesto porque todo el mundo está invitado... ...pero es también... ...incentivar un poco al Bachillerato de Arte... ...al Bachillerato de Arte del Instituto Huarte de San Juan... ...porque se está perdiendo y está en detrimento... ...tanto el Bachillerato de Arte como... ...como del Instituto Huarte... ...como de cualquier otra ciudad... ...la intención es motivarlos... ...incentivarlos para que estudien la Cárra de Bellas Artes... ...porque es algo que cambia la vida mejor... ...es un estilo un poco impresionista... ...un poco impresionista porque se trata de una... ...de sacar sensaciones catárquicas... ...se trata de hacer al espectador partícipe... ...una tragedia pero sin que él la sufra... ...de manera que... ...yo me dedico a sacar ciertas sensaciones... ...o ciertos sentimientos... ...que a priori pueden parecer negativos... ...pero que no lo son... ...el espectador nunca va a encontrar ese tipo de... ...de sentimiento en la obra... ...además toda esta producción está hecha... ...sin ningún tipo de rencor... ...ni resentimiento, ni de tristeza... ...es todo... ...es un entretenimiento que se ha llevado... ...que se ha cosificado... ...se ha convertido en... ...en un retablo o una escultura de bulto redondo... ...y normalmente son figuras con ojos cerrados... ...con aspecto elevado mirando al cielo... ...no me refiero a la temática religiosa... ...sino a la temática un poco espiritual... ...de cada uno... ...independiente y retrospectiva interior. Eje clean y当á con ojos cerrados... ...el